Estamos atrapados El mundo está lleno de paisajes que ver Nos aferramos por el temor de no tener como volver Tal vez el estrés apunta a cobardía también Cualquier cosa sirve para abandonar y retroceder Aprendimos que los deseos se conceden Y que sin trabajar accedes a todo lo que quieras tener Los caprichos se suceden y los chicos no comprenden el valor Y el sacrificio que supone crecer El recuerdo no desaparece por cambiar de ambiente Hay que saber que avanzar es dejar atrás el presente Un brindis por la acción, dos por mi gente Con Málaga en el corazón y New York en la mente Siempre es tarde para empezar de nuevo Despedirse es duro, consumirse lentamente no lo es menos Entramos en conflicto interiormente Porque no es lo mismo lo que queremos Si lo que otros quieren se sumergen los sentimientos Si no lo haces te obligarán discutiendo La educación no es un juego Observando el comportamiento se ve que algo falla Algo falla Sabemos que no somos perfectos Otro trabajo es un nuevo intento en vano Pasan los días y la ilusión va quedando olvidada a un lado Cuando el futuro cada día es más presente La treintena pone fin a cada sueño adolescente Solo las ganas de seguir inspiran Porque aquí estamos atrapados en un sin vivir Sin vivir El futuro no consuela pero sigo en pie En pie por los momentos que nos quedan Solo una embolia me borrará de tu memoria Continúa pero de mí no esperes nada más escoria Historias que vienen y van entre sintonías tristonas Que te harían soñar ansiando días de gloria Desearía tocar otras culturas Rozar la locura y volver sin más Pero eso de soñar no ayuda ¿Te escudas? ¿En qué? Si la realidad es cruda y yo no tengo fe Solo se dice que no se esfuma Sigo a oscuras, eh Pienso en ofrecer mi obra póstuma y lo haré Cuando esté seguro de que no hay próxima vez Creces con estrés Otros lo hacen con placer Poco me complace y mucho que contarte en el papel Se breve el fin, el de todos Destino en color o de dolor En este canto ofrezco todo mi esplendor Sin temor, pero sintiéndolo y sin ti Siempre atrapado en este look Buscando una luz tenue que me guíe Entre cientos de soldados como yo Que combaten con honor en pro de una vida mejor Escrito soy Winstroll Estricto es un don Destribo a cada actor y no despisto al seguidor En extinción ¿Qué decisión te desquició más? Fingió ser feliz pero se encontró con la verdad Parece prisión pero es un barrio normal Atrapado hago de la ilusión una vida real Solo las ganas de seguir inspiran Porque aquí estamos atrapados en un sin vivir Sin vivir El futuro no consuela pero sigo en pie En pie por los momentos que nos quedan Solo las ganas de seguir inspiran Porque aquí estamos atrapados en un sin vivir Sin vivir El futuro no consuela pero sigo en pie En pie por los momentos que nos quedan ¿Qué nos quedan? 2012 Secuencia de un cineasta pesimista Ernesto Dream Sound Studios El mundo está lleno de paisajes que ver Yeah, yeah Pero estamos atrapados Pero estamos atrapados Pero estamos atrapados Solo las ganas de seguir inspiran Porque aquí estamos atrapados en un sin vivir El futuro no consuela pero sigo en pie En pie por los momentos que nos quedan Solo las ganas de seguir inspiran Porque aquí estamos atrapados en un sin vivir El futuro no consuela pero sigo en pie En pie por los momentos que nos quedan Gracias.